Eskuma una hora Por delic El licor, eh? Mite el laguntza del arco de ahí también, eh? El duvarra, kaitor, eskerra una, te eskuma una, tal delic Mucha caña, chaval Sí, 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 ayuda a la saliva Venga Aitor, ahora estoy mejor Vamos, hostia Aitor, te voy a colgar la goma, intenta no asustarte porque estas pesando Bueno Bárrate fuerte En cambio, en la mano, coloca las alenturas de mi cadera que fuera para dentro Aitor, que eres valiente Estamos grabando aquí, amigos y amigas Aquí a Aitor mismo Muy regalado Y te tomamos aquí la vertical Sonríe, sonríe, que se te vean los pies sonrientes Todo está ocupado, eh? Confía en chas, luz aburrida, eh? ¿Presta, Aitor? Iu! 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 Iu Luz ahorrada, ¿eh? ¿No es de Hitor? ¡Aguas! ¡Iu! ¡Iu! ¡Alta, Hitor! ¡Woooh! ¡Ciafa! ¡No se puede tirar chata! ¡Woooh! ¡Woooh! ¡Hostia! ¡Qué le hace el burro! ¡Woooh! ¡El jefe! ¡Liberate del jefe! ¡Misellio! ¡Woooh! ¡Lava Aitón! ¡Saluda! ¡Uh! 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 ¡Quiero llegar ya al suelo, hostia! ¡Uh! 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 Amar metro, Amar Amar Forti metro forte 6 metros 6 metros 2 metros al lado METRO PAD METRO PAD METRO PAD METRO PAD Wow Mira hasta el ombligo A ver Uff Ahí saluda para arriba Apay Buah Apay Buah Muy bien Hola, ¿qué tal ha ido? Buah, cuando me he subido el primero que me he puesto así, me voy a echar Muy bien, muy bien Impresiona, ¿no? Cuando te subes ahí Sí Lo que más me ha hecho ha sido el bote ese, cuando he subido para arriba Buah Buah Me tiembla todo Estoy temblando A ver Esto Es las chancletas Como le quito el casco Ahora, ahora te quito yo, vale A ver Lotura guinda Buah Unas palabras ¿Qué te ha parecido? Muy bien Despertaba ¡Fuerza! ¡Fuerza! Deja